Bueno, presentamos en www.radiosintonizados.com en el programa Mega Conectados para todo el mundo a través de internet al gran actor, también cantante de folclore, Rodolfo Zapata. Muy bienvenido, Rodolfo, ¿cómo te va? Bien, bien, Michelle, bien, que tengas un lindo año. Que sea todo con buena suerte, un beso para la audiencia. Gracias por el llamado. Muchas gracias. ¿Vos tenés algún deseo en lo personal o en lo laboral para este 2017? ¿Preparás algún proyecto en particular? Sí, pues yo estoy haciendo festivales. Viene la época de festivales, ¿sabés? Enero, después habrá algunas cosas para el carnaval. Y después ya viene el teatro en marzo, así que está todo, más o menos, ya digitado. ¿Y vas a extrañar lo que sería el 2016? ¿Fue un año que te gustó? Mira, a mí me gustan todos los años. Yo arranqué, es mi improvisión, yo arranqué de PID. Soy un producto de la escuela primaria. ¿Recordás cuál fue la primera vez que tuviste una guitarra en tus manos, por ejemplo, ese instrumento que, bueno, te acompañaría durante muchos años? Sí, el maestro de mi vida fue mi papá. Así que yo tenía 8 añitos y ya recitaba y ya cantaba. Él me había puesto la primera guitarra en mis manos. Estudié guitarra y folclore en el Conservatorio Nacional de Música Artesénico. Estudié folclore. Estudié el objeto infantil Juancho. Estudié dibujo también como el maestro Juan Oliva. Así que estuvo una actividad muy linda desde chiquita. Sí, por eso te iba a consultar. Mi interés comenzó desde muy pequeño. Ya leí que a los 10 años de edad ya estabas con tus clientes. No, ese se lleva ya de cuna. Claro. Y de guitarrero también. Así que ya viene de familia. Después se van presentando las cosas. De a poquito. Yo siempre comparación con el goceador, con el jugador de fútbol. Por ejemplo, el goceador es un peleador de la calle. ¿Quién lo llevó a un gimnasio? ¿Quién lo hizo hacer la pelea preliminar? ¿La de semifondo? ¿La de fondo? ¿Hasta quién lo llevó a pelear por el título? El jugador de fútbol es un club perpotrer. ¿Quién lo llevó a un club? ¿Lo puso en quinta división? ¿En tercera? ¿Quién lo llevó a primera y hasta quién lo puso en seleccionado? ¿Y el cantor se va formando igual? Claro. De a poquito. De a poquito. Te van apareciendo cosas, pero tenés que estar preparado. Sí. Y todo esto, desde chico, aprendí el ensayo. El ensayo es todo. Y para componer, imagínate que yo te estoy hablando de la infancia mía. Yo aparecí con un tema a la gorda en el año 1962. Hoy la gorda está grabada en Colombia, México, Venezuela, Perú, Contabrillo, Ecuador. En tiempo de cumbia, en tiempo de pachanga. La gorda está grabada en Israel, cantada en hebreo por el Lomoidó. Está grabada en España, en cumbia flamengua. Por Saldobel, que es judero. Por el Trio de los Payos. Y fui protagonista de la película La gorda. Fui protagonista de la película La gorda. Tengo plata. Así que se va. Hice teatro. No sé. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuántos años tenés vos, Michelle? Yo tengo 16 y desde los 12 que hago un programa de radio por internet. También empecé de chica. Claro. Y eso, bueno. Eso, bueno. Pero yo, desde el tiempo medio, te puedo hablar poco. Porque a lo mejor no. Pero yo estuve haciendo teatro. Bueno, teatro Tabarri con Triguel Faría. Fabio Fustay, Vicente Rubino, los número uno. Claro. Y ese teatro como Núñez del Carril, Mariano Mores, Susy Leiva, Eva Vidar, Héctor Baleares, Juan Verdaver. Son todos artistas que quedaron ya. Yo tengo un listado que rezo por ellos y siempre tengo una flor. Pero yo le doy gracias a Dios que, primero que estamos hablando. Claro, tal cual. Y claro, eso vale. Y segundo, de que estoy en actividad y lleno de proyectos, que eso vale, ¿no? Imagínate que desde el 62 hasta el 2017 pasan muchos años. Claro, tal cual. Eso te iba a consultar. Porque tenés, bueno, a pesar de que los años hayan pasado, seguís más vigente que nunca en el público. Veo que te siguen teniendo mucho aprecio, mucho cariño. Vos sos de comunicarte con tus seguidores por las redes sociales, por ejemplo. hoy en día que todos están en manos de la tecnología. Y dice lo primero de la vida. Yo digo, por ejemplo, yo aparezco en el 62. Grabo, el martes 13 de febrero de 1962, de Malagorda, con el visto bueno de mi talento mundial, el maestro Eduardo de los Ríos. Entonces, el pibes que me vio en el año 62, acompañó al papá, la mamá, el abuelo, la abuelita, porque yo soy un señor que me viene a ver con su propia familia. Entonces, pasaron generaciones. Me encanta hablar con vos por la verdad que tenés, viste. Claro. Sí, te agradezco. No, no, eso vale, eso vale. Es práctica lo que vale lo tuyo, lo mío, todo, viste. Tan cual. Y bueno, también, como hablábamos recién, ¿no?, que tu interés comenzó desde pequeño, ya estabas desde muy chico, con los estudios de folclore, de danza también. ¿Considerás un factor importante empezar de joven a prepararse en lo que uno desea hacer? No, eso es, bueno, primero el maestro, que fue mi papá. Él, hasta que se dio la buena, él manejó lo mío. Pero te quiero decir que este es un producto que yo te nombré del conservatorio, estudié folclore, danza, guitarra, porque no es nada improvisado. Eso yo lo estudié cuando tenía nueve años, estudié, así que es de toda la vida, viste. Y el mensaje que podés dar se va presentando de a poco. Por ejemplo, yo tengo 43 materiales de distintos grabados, más de 500 canciones. Así que en esta profesión, como la que tenés vos, se empieza todos los días. Tal cual, hay que remarla, porque bueno, hoy en día también a veces surgen obstáculos, que están las cosas complicadas, pero uno la rema día tras día con su trabajo. Ah, sí, sí, eso viene solo, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo tengo un día en el fin de semana, y con todo lo que está pasando en este momento en el país, no sé todavía si se hará. Porque, sin culpa mía, viste, es la situación como se presenta. Recorrí el país en toda su dimensión, haciendo teatros, parques, diversiones, festivaciones, festivales, casinos, bingos. Sí, lo mío es completo. Yo puedo hacer un unipersonal de 90 minutos, son una hora y media solito. Solito y sin ayuda a memoria, sin haber escrito la letra, sin nada por el estilo. Se llama, a los 84 se puede. Te dije 84 por la edad mía. Sí. Por eso le puse el nombre, a los 84 se puede. ¿De qué es el unipersonal, más o menos? El unipersonal va dirigido preferentemente a la gente mayor, a los que llegan aquí, por una enfermedad, por otra cosa, se van desinflando, viste. Es un mensaje de opinión, de esperanza, de fe. Voy contando de la vida mía, todo lo que yo pasé, y estoy. Que eso vale. Tal cual. Pasan los años y está bueno. Bueno, hay gente que al estar mayor no quiere hacer nada más. Y bueno, en tu caso, en realidad, estás cada año haciendo cosas diferentes. Y eso está muy bueno también. Claro, claro. Lo único que te puede frenar es que es justificativo de la persona mayor que tiene enfermedad, que no tiene memoria, ¿entendés? Hay muchos factores. Pero uno tiene que hacer todo para sentirse bien. ¿Entendés? Ensayando y amando al público. El público es mi vida. Sí, más si uno también está bien mentalmente, ¿no? Porque hay gente que ya está grande también, pero está muy bien mentalmente, puede armar un montón de proyectos, cosas. No, mirá, vos me llamaste por teléfono, ¿sí? Sí. Y yo te atendí sin conocerte. Sí. Y salgo a la radio sin conocerte. ¿Entendés? Te quiere decir que no hay radio chica, no hay, no, no, todo sirve, todo sirve. Todo tiene vida, ¿entendés? Y es un gusto hablar con vos, o sea, bien que tu edad, no más todavía. Lo mismo digo, sí, porque la verdad, bueno, vos ahora me estás conociendo a mí, y yo también a vos, si bien, bueno, conocía tus trabajos, pero está bueno poder difundir lo que hace un artista diferente, ¿no? Porque los adolescentes siempre están con el tema de las nuevas músicas, las nuevas bandas que se forman, y está bueno también conocer a la gente que ya estaba instaurada. Claro, eso tenés que, eso es sobre estudiar vos, tu profesión. Tu profesión te tiene que enseñar todo. Tenés que tener la práctica, y a la tarde con quién hablar. ¿Entendés? Así sea de política, de deporte. Yo me hice con maestros, como Cristóbal Monsera, que era un talento. Sí. Tuve buenos maestros dentro de mi profesión. Me acompañaron los mejores músicos en la profesión. Así que todo se va sucediendo. Lo importante es el falta de suerte. ¿Qué? Sí, perdón. No, cuando te toca, tenés que estar preparado para nunca decir que no, nunca que voy a ver, no, no, no. Tenés que estar dispuesto a todo. Tal cual. Uno, bueno, a veces tiene que seleccionar lo que lo favorece algún trabajo en lo económico, en el contenido también, si es interesante o no el proyecto. Sí, sí, pero eso viene solo. Eso viene solo, te va, el público sí fue el fundamental. Lo conocí con el papá, fue todo bueno. El consejo me decía, por ejemplo, al público tenés que quererlo mucho, porque si subís, vas a subir por el público. Si te mantienes, te vas a mantener por el público. Y el público te va a pedir muy poco, un autógrafo, un abrazo, un beso. Se conforma con eso. Claro. Y pues, que nunca te falte quien te quiera abrazar. Que nunca te falte quien te quiera abrazar. Así que el público es todo. Sí, es muy lindo eso. Es la vida de uno. ¿Qué sucede, Rodolfo, bueno, según tu criterio, que en el espectáculo argentino ya no hay como antes capos cómicos como lo fueron, por ejemplo, Olmedo, Porcel, Gindsburg? No, o sea, son etapas, viste, se forman círculos cerrados y tenés que aguantarlo. Claro, sí. Tenés que, son etapas, uno por ejemplo, el tango, el tango me emociona, me gusta, trabajé con todos los grandes intérpretes del tango, hice gira, pero fue que, quedando, aparecí la combia, aparecí otro ritmo, y bailar también, y va cambiando las cosas. Tal cual. ¿Vos apoyás, por ejemplo, la música actual, lo de ahora que se escucha en una fiesta, lo mejor que pone en la música? ¿Te gusta? No, no, mirá, la música, a mí me gusta toda. Toda la música, todo lo que es música me gusta. Y tengo mi gusto también, viste. Pero la música es todo. Libra la vida, libera los corazones. Hay letras muy profundas que sirven en la vida. Todo esto, viendo lo lindo, es lindo. Sí, porque, bueno, en realidad tu género, de preferencia, podría decirse es el folclore, pero apoyás el resto de los géneros también. Sí, no hay problema. Yo te informé la personalidad con las picarrías, y, te vuelvo a repetir, cuando el tema tiene distintos, que tiene más de 500 canciones, es haber grabado, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo fue haber estado trabajando? Vos trabajaste en los Estados Unidos. ¿Cómo es el público de allá? ¿Es muy diferente al porteño? No, no, el público latino. Yo estoy en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco. Pero el público latino. Y gente de que, Argentina, que está radicada allá, no se tiene ansiedad de verte, tiene ansiedad de esperarte, tiene ansiedad de esperarte, de estar con vos, así que se llena. En cada presentación es un recuerdo hermoso, porque esa arte es a teatro lleno, y te llevas ovaciones, y hay algo de emoción en el sentido de que por ahí las canciones que yo canto, que son de los años 62, que está sentado en la platea, piensa con quién estaba cuando me escuchó. Claro. La tendencia es increíble. Una linda experiencia fue. Sí, claro, sí. Todo, todo. Vos también has mezclado el humor en un género, como no es el folclore, ¿qué fue lo que más disfrutaste de haber escrito, por ejemplo, La Gorda, una de las canciones que mencionabas antes? La Gorda, la vamos a trabajar, que la canta el país, y aparte de los espectadores míos de Picardías, soy único en eso. Las canciones que grabé de Picardías son muchas. De todo lo que yo te dije, grabé 10 materiales de Picardías. A 12 cada una son 120 Picardías. Todo se va viniendo solo. Lo viniendo solo, ¿viste? Mi papá me decía, vos te vas a proveer el carnicero, el canadero, el almacenero, pero vos para vivir necesitas el carnicero, el canadero y el almacenero. Tan igual. Entonces, vos en el diccionario sos lo dos cosas más. Te lo daste el diccionario y sos un hombre común. Ajá. Es la vida. La vida tenés que tomarla así, ¿viste? Entonces, podría decirse que a la hora de elegir a lo que te querías dedicar, contaste con el apoyo de tu familia. Ah, sí, claro. Tuve respaldo de él. Después, te nombro gente de importancia. Vas aprendiendo de cada uno. En la radio, Jaime González, en la radio Ferreira, en el nuevo equipo de Cedra. Después, de cada uno vas sacando. Es decir, sí, totalmente. Uno aprende también todos los días. Claro, claro, claro. Claro. Yo he hecho lugares de primera, los casinos de primera, teatros de primera, pero el día que me tocó un parque de diversión lo hice igual. Así que sí, otro público. Sí. Hay público a nivel popular, hay público de otra categoría y usted tiene que adaptar a todo. Ajá, así es. ¿Algún mensaje, Rodolfo, que quieras dejar para un joven que está arrancando en su profesión, ya sea como cantante, como actor, o en mi caso, bueno, que estoy conduciendo una radio? No, eso es empezar todos los días. Lo más importante es amar la profesión. La profesión que se ama tiene futuro. La que no se ama que se hace por hacer queda en el camino. Tal cual. Hay que llenar llenar de pasión. Claro, y buscar siempre nuevos horizontes, aprender por los días, asimilar lo que aprendes. Así que hay muchas cosas. Si querés repasar lo que me habías dicho al principio de la entrevista, de alguna presentación, algo que estés por armar para la gente que está de otro lado escuchando. En este momento son los festivales. El show y después viene el teatro a los 84 si se puede. Ese es un personal que lo largo en el mes de marzo. Perfecto. Bueno, desde nuestro espacio te agradecemos los minutitos de la charla. Un gusto, la verdad, haberte conocido. Bueno, me pareces un gran artista y teníamos ganas hace un tiempo ya de hacer una nota con vos. Mira, yo te voy a dejar el último que compuse. Dale. Es un tema inspirado en el hombre. Es un problema del hombre que lo hemos pasado todos. El título si pudiera arrancarte de mi vida. Si pudiera arrancarte de mi vida en venganza del mal que me has causado de esas noches de insomnio y amargura y esas lágrimas que por vos he derramado. yo no sé por qué placer tú me torturas y a pesar de que te siento toda mía son mis horas de amargo sin sabores y han matado en estos días mi alegría. Poco el sueño y no mi noche con delirio para hallar en el sueño dulce calma pero dulce empezar con el martirio destrozando mi vida destrozando mi alma es por eso que ya me he decidido arrancarla de mi vida aunque me duela y mañana temprano ir al dentista que me saque esta maldita muela que lindo bueno muchas gracias por compartirnos la canción te doy una primicia me encanta sí después lo vamos a estar compartiendo muchas gracias por compartirnos la música bueno yo te lo digo el llamado que tenga buena suerte que tenga buen año que todo sea lindo para vos me encuentro en la audiencia en www.zapataylagorda.com.ar facebook o zapata así que ahí está todo mensaje mío está todo toda mi trayectoria contada y mostrada y todo así que ahí en eso van a encontrar lindos recuerdos perfecto nosotros seguramente en estos días vamos a estar compartiendo el link de esta nota para la gente que no la puede escuchar así la publicamos en las redes y si querés vos también las podés compartir bueno acá en oro buenísimo yo te espero te deseo lo mejor que seas muy feliz muchas gracias igualmente un saludo que tenga buena suerte igualmente hasta luego un beso por la audiencia gracias y así pasaba a rodolfo zapata por www.radiosintonizados.com en este programa mega conectados nos podés escuchar a través de la web que acabamos de nombrar o nos seguís en twitter arroba michu o c1k arroba sintonizados guión bajo guión bajo también podés darle me gusta a nuestra página de facebook radiosintonizados o radio michu estábamos conversando con este gran cantante rodolfo zapata y acá te dejó una primicia acordate de suscribirte a mi canal de youtube michu fleischer compartir esta entrevista para que más gente la pueda escuchar dale me gusta a los videos y comenta que próximo artista te gustaría que invitemos próximamente en el programa recordá que esta entrevista está siendo no ha sido está siendo auspiciada por Ceres hamburguesas vegetarianas y veganas saludos para virginia espectáculo arte gracias César Acevedo por la confianza también está siendo auspiciada por entre amigos producciones gracias a jorge por la difusión y la prensa muchísimas gracias a vero y a adam también por la confianza en nosotros les mando un beso grande conducción michelle fleischer gracias César Acevedo gracias César Acevedo gracias César Acevedo